de la mañana, Gina, ¿cómo estás? ¿Tú qué crees? ¿Cómo voy a estar? ¡Si ya es viernes! ¡Muy feliz! ¡El mejor día del mundo mundial! ¡Disfrútelo mucho! ¡Que tenga un extraordinario fin de semana! ¿Por qué lo festejas tanto si tú mañana trabajas temprano? Porque me encanta trabajar los sábados temprano. ¡Ah, es una cosa que va a ser muy... ¡Muy válido! ¡Hola! ¡Aquí estamos, Esteban! ¡Muy bienvenidas el día de hoy! ¡Sí, verdad, Miguelas! Con toda la actitud, porque ¿qué crees? ¡Que es viernes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso nos da mucha felicidad, Carlita! Ya, para descansar unos dos días por lo menos. Ya, el último jaloncito el día de hoy. Así que, hacerlo con toda la alegría y con todas las ganas. Oigan, hace unos días, pues, se dijo que había rumores de que supuestamente Sam Asgard, esposo de Britney Spears, la confrontó para pedirle el compartirse con ellos, ¿no? Después de cinco años, como tiempo perdido. Pero no, porque sí estaban casados. Duraron un año casados, un poquito más, pero... Pero bueno, también hay que saber lo que tiene Britney, digo, ¡oh, si pegas! ¡Tacaste tu cara mala! ¡Qué malo! ¡Qué barbaridad! Oye, Carla, y bueno, pues, después de esta polémica, nos pasamos a una triste noticia, y es que el día de ayer, lamentablemente, falleció el actor mexicano David Ostrowski a los 66 años, tras perder la batalla contra el cáncer. La Asociación Nacional de Intérpretes lo confirmó en un comunicado en su cuello. Y la cercanía, lo mencionaba, nunca había podido festejar tan cerca con sus hijos en un partido. Entonces, el festejo de Spiderman y... Desde antes decíamos que a lo mejor, por mucho que le pagaran en la otra liga en Arabia Saudita, pues sí, pero no tendría la tranquilidad... Que me den ese dinero en juego en la liga de Alaska. No, pues es que... Igualito que tú... Igualito que tú y yo, sí podemos, ¿eh? Derecha, izquierda, Carlita. Derecha, izquierda, arriba, abajo, al lado. Vámonos, esta es una buena opción para poner a jugar a los niños en vacaciones. Yo sé que usted dice, ¿y ahora qué los voy a poner a hacer? Miren nada más, que todos los papás que están en casa, una buena opción es que vendan algo. O que, oiga, que le diga al vecino si le quiere barrer, que aprendan como a ser parte de la comunidad y a ganarse su dinerito, ¿no? Mi vecina hace eso y muchas felicidades. Sí, papá, pongan atención. Gina lo dice por experiencia. Mis vecinas, mis vecinas, lo hace eso con sus hijas, digo, qué padre que sus hijas ahí andan bien movidas. Muy bien. Vámonos a pausa. Pues vámonos a pausa, yo creo que sí. O a las noticias mejor. A donde sea, pero no le cambien, por favor. Con Anita. Sí, siempre sí. Vamos a la votación de la semana porque tenemos una batalla de K-pop. ¿A quién prefieren escuchar? Vamos a ver.